Vale Electric Dark Hunger Switch Ah Ya Bueno, igual dura algo Un poco relativamente rápido también La que se verá Decisiones, decisiones, decisiones Decisiones Ah, que decisiones más difíciles tengo que tomar aquí en este juego, Dios mío Y hay decisiones que realmente duelen tomar aquí Ya bueno Ya bueno, no nos enfrasquemos en eso por ahora Ya Entonces ahora nuestro cierto objetivo es Este es el general de la liga Pokémon El cual es este Igual creo que la música la encuentro bastante rara la de este sitio La encuentro muy rara A ver, vi algo Había un objeto justo ahí, ¿cierto? ¿No? Ah, no, era por el Tupo Flight Ah, vale ¿Qué tenemos aquí? De acuerdo Ahí en la evolución del Squid Ahí está comiendo pero como un ganyan Menudo cabrón Vale, ¿y tú, amiga? Vale Vale Pucha, nice, nice Nos dice algo interesante aquí, o en este En esta parte Y usted cabrón, tenemos algo interesante que decir, ¿o no? Nada Vale, ok Vamos a ver Ah, este me cambió con un Frostmode por su Duralborne Uff, ya tenemos un... Ah Vale A ver, ¿está buena? Uff, un Frostmode Ahí, ¿está bien? ¿Y dónde va a ver? Vale Vale, ok Si crees, no, no enfrentamos una batalla Después de la Liga de Isaac Perfecto Contra su Rotom De acuerdo, no está mal Toma, Rotom Perfecto Rotom que cae Vale, ahora viene otro Rotom Este es el... Este es el W, es el... Es el Wash Vamos a ver aquí, Eldagoss, aquí está, 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 pero más que bien contra este Rotom, de hecho, de hecho, los locos ya super tienen A ver ahí, Eldagoss que nos conecta Que nos conecta Uff Uff El W, es el W, es más rápido el Rotom, ¿es más rápido el Rotom? ¿En serio? Vale, es que vamos a hacer el Willowiss Chao, lo veo, Rotom Vale, Knighted subió, eso es genial Ahí viene el último Rotom Es el Rotom Perfecto Perfecto, entonces vamos con Gengetsu Gengetsu debería ser más que suficiente para acabar con ese Rotom Ok, ahora sí nos quemaron Perfecto, no creo que a Gengetsu le importe mucho a decir, ¿verdad? Así que Ahora, el Snipeshot De acuerdo, el Rotom que cae, genial El Rotom acaba de caer, ese es bueno, ese es muy bueno para nosotros Hay una cosa que quiero ver, de hecho, estará de uno Sí, está bien Al verdad, acabamos de usarlo con él Catálogo de Rotom Vamos a abrir una pieza de Rotom, usamos un catálogo Ah, vale, ok Uy, ya, esperaba que nos diga un Rotom, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual nos hace bastante falta un Rotom aquí en este juego, ¿no? ¡Ay, tal jaulucha no lo había cachado! Vale, aquí venimos Perfecto Y ahora sí, entramos De acuerdo A ver, vamos a ver aquí Ah, vale, esta es la estación La estación de... 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 Windown Vale, este de aquí nos vende más de lo mismo Vale, ¿por qué tenemos un poco más acá? A ver, no es que tengamos mucho, a decir, ¿verdad? Aquí tenemos a los 6 segundos de Galar Aquí tenemos un restaurante Ah, vale, aquí tenemos para sacar... Sacar agua fresca, eso de... Vale, vale, nos tira para acá, ya veo Entonces vamos a hacer esto de Windown ahora Ahora ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Aquí hay un montón de cosas que iban a comprar, eh! Merchandise oficial, ya veo, de Carbix O sea, imagino que si ganamos la... 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 la ligar de campeonas O sea, o sea, nuestra Carle Valley va a estar valiendo una fortuna Literalmente Ahí tenemos a los del Pink Girl Que seguramente vienen ahí a apoyar a... a la waifu Solamente viene apoyada su doncella, eh, tenemos aquí un exo-spear, esperaba algo más interesante, bueno, que se le va a hacer, pues nada, vamos, nuestro desafío final, en grada. De acuerdo, entonces, ahí está Marvin, y estamos ahora en las redes finales y de las... Siento como el rededor crece todo, le trae un equipo balanceado, ajá, uy, gracias. Gracias por los años, mi amigo, ¿sabes? A ver, y tú, ¿qué clase de Pokémon nos vas a dar aquí? ¡Oh, vale! ¡Una Dream! ¡Uy, una Dream Ball! ¡Joder! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Las poses que hace este divo me hace mucha gracia! ¿Vale? ¡Uah, esto va a ser genial, oh! Vale, ¿sabes entonces de inscribirnos? Nuestra amiga de gimnasio, ¿sí? ¡Vamos, qué es el otro! ¡Uff! ¡Las FF van a empezar! ¡Uff! ¡Vale, ok! ¿Se van a empezar a presentar a estar tan emprendida en entrar aquí? Ok... ¡Guau! Y nos vamos a ir a batir todos en un estadio Este es para hacer mis finales, esto es... tengo mucha curiosidad ¿Quién será...? ¿Quién de los cuatro será el ganador? Y completar el de los desafíos de gimnasios Cuando estén listos por favor Adentrate Pero que estoy abriendo un puto campamento justamente aquí Vamos a ver Vamos a ir con él, vamos a ir con Kentucky A la cabeza Ya, vamos a ir así Uff, con esto, esto es pero Estoy un poco nervioso, tengo que admitirlo Pues vale, vamos para adelante Oh vale, estoy contra Marni, ya veo Pero la verdad es que cuando dije, dije todo Que todo estaba hecho Realmente quería convertirme en campeona por mí misma No lo puedo hacer personal si Ah, vale, me quiero patear el trasero Fuera de aquí, me quiero patear el trasero Vale Bueno, también salió contra Marni Y viene y saca al iPad Vamos, Kentucky Interesantísimo Empezó entonces por Vamos a ver Ah, tiene que haber hecho el Judo en la embarreo En el Nasty Plop, de acuerdo En este uno parte del iPad Vamos a ver ahora El Drill Peck que conecta y Light Park que cae Genial Ahí viene el Morpeco Tengo que tener cuidado con el Morpeco de hecho Ahora el Judo Ahí viene el Tormento, genial Lo esperaba, me lo esperaba eso Ahora Judo Y Boom Y Morpeco explota Vale Más fácil de lo que yo había esperado Vamos a ver, Jattery De acuerdo De acuerdo, es quien viene ahora Toxicrow Vale, esta moneda va a ser un poco más culo Entonces acá, el Psychic Que es el Psychic que lo golpea por cuatro Ahí viene el Venashok Bueno, no vamos a... Bueno, no hace mucho más daño De lo que yo pensaba, pero no importa Perfecto, ahora Toxicrow Que cae Perfecto, él debo subir al nivel 51 Y ahí viene Scrap Perfecto Ahora sí, el Dazling Glee Scariface Que nos deja todavía mucho más lento De lo que ya somos Como si ya no fuéramos lo suficientemente lentos Ahora Dazling Glee Y Boom Y el Scrap explota Perfecto, Tox-37 Sola de 57 Vale Ahora viene su Grim Slug Uff Vale, ese es el último porque quiere estackear Así que sería un buen momento para usar el Dynamax Para usar nuestros más fuertes de ataque Dynamax Oh shit, ¿verdad que tiene Gigantamax esto del Grim Slug? Ay, como impone el Gigantamax del Grim Slug? Como impone Vamos a ver Esto es el Jatrin Dynamax Vamos a ver ¿Qué va a golpear este... Ese movimiento favorito, eh? Es el Max Snooze Max Snooze Max Snooze Y ahora Boom Y el Grim Slug explota por fin Con esto invocamos también el campo de nieve si no me equivoco Perfecto, Jatrin subió a nivel 52 Jatrin lo ha hecho súper bien en esta pelea Y ese es para ti Bien, perdí, pero... Bien, ¿Victoria? Vale, entonces ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ufff Este equipo está, pero... Está, pero, un file El equipo de... Nuestro buen amigo... Nuestro buen amigo Hop Ah, disculpa Oh, sí, gracias Vale, vamos a ver el estado de nuestros Pokémon Ahora, en este momento, cuál es Ahora mismo Vale, están todos nuestros Pokés sanos Así que, no está mal ¿De acuerdo? Sí, por el momento está todo mucho mejor Vale, nuestra siguiente batalla entonces contra Hop Ya Esta pelea contra Hop va a estar cuática, de hecho Así que, pues, vamos Vamos a pegar contra Hop ¿Quién será ahora nuestro siguiente oponente? Pues vale, entonces ¿Quién de los dos va a pelar contra Lee? Contra Lee Vale, se nos puso serio Hop Y va con Dupe Wall ¿De acuerdo? Vale, 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 vale Ok, ok, no va No va a ser tan difícil como yo había esperado al principio Perfecto Perfecto De acuerdo De acuerdo Ahí viene ¡Ay! Nos va a bajar Creo que nos baja la defensa Ah, no, se aumenta la defensa con el Copacab Se aumentó su defensa Se ha aumentado su defensa Se ha quedado el Drill Peck Bueno, a pesar de que estamos más uno ¡Uy! ¡Vamos con Drill Peck! ¡Vamos con Drill Peck! ¡Vamos con Drill Peck solamente! ¡Y! ¡Oh! ¡Fuera! ¡No! ¡No lo paraliza! ¡No puede ser! ¡Que jarrón! ¡Pues, hermano! ¡Pues, ¿por qué te voy a dar para curar todos tus pokeos?! Vale De acuerdo Drill Peck que conecta Uff, casi lo matamos Ya, de acuerdo Entonces Para decir que solo vamos a dar A nuestro buen amigo, a nuestro queridísimo Corvinae Vale, de acuerdo, Rebels de la Inversión Perfecto, cae Dupe Bull De acuerdo, que en Gethsemane es 56 Perkuchin Perkuchin va a ser un medio cacho Ahora Perfecto, ahí nos vamos Y vamos aquí con Toxtricity ¿Qué es Kurs? ¿Qué es Kurs? Ya veo Mi maldición Perfecto, ahora el Boon Bars Debería golpearlo bastante fuerte Ahora Tan sobrido de guerra le tira Perfecto, sube el Kentucky en el 56 Aquí viene el más jugador del equipo Este buen hecho, el Snorlax Vale, están quedando en estos momentos, están quedando 3 Vale, vamos a comenzar con Overlife Vale, le hacemos más de lo que esperaba ¡Ay! Me dolió Vale, eso sí me dolió Ahora Ahora Perfecto, ahora viene el Coordinate De acuerdo, ahí viene el Energy de Coordinate Ahora Overdrive Por el que cae Esta U3 es muy easy Demasiado ahí se me da mi gusto De hecho O sea, pucha Esperamos un poco más de pelea Oh, de verdad Viene el Cyndrax Viene el Cyndrax Vale, entonces ahí Vamos a ir con el Overdrive Finalmente viene el Dynamax Y el Cyndrax en su forma Dynamax Ok, interesante Uy, fue el Max Blade que nos va a oler a Nos va a oler pero bastante De acuerdo De acuerdo Todo lo que hiciste es pedazo de cabrón Todo lo que hiciste Y ahora 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 el Max Geyser Contra ti Vale, vale Vale, ahora estás viendo el video con el Sammy, bacán Vale, ahora Perfecto, Ale Qué bacán Espero que lo estén disfrutando De todas maneras Sí Ahí viene el Max Geyser Y... Fiuuuu Aguantó El Max Puss Oh, vale, vale Vale, vale Es el Veino Ese es el tipo de Veneno Eso nos baja Le pide el ataque especial Ah, no Se lo aumenta Le aumenta el ataque especial A Cyndrax Ahora el Max Strike Que debería finalmente acabar con él Perfecto Cyndrax Que finalmente cae Vamos Igual Igual como que me da un poco de lata Aplastarle Aplastarle un poco a Hop De hecho Porque literalmente lo aplastamos Y la victoria de las seis finales Es el retador Que no ha ganado Uff A muchos se ha entrado A muchos se ha entrado Por meter a los entrenadores En el desarrollo de gimnasio Si es el retador Crisifrog Pues vale Vale, si quiero salir a la pelea Contra Leon Perfecto Entonces Los números de mi equipo Estos se me han mandado Todo Vamos para dar A nuestros soldados Vale, esto va a ser brutal De hecho Espero que la pelea no sea una decepción Como si no fue contra Contra Magrin Y contra Hop Porque de verdad Me decepcionó harto La pelea contra ellos dos De hecho Me decepcionó bastante La pelea contra ellos dos Espero que esta pelea sea Sea más Sea más buena No sé, quizás Por el leveleo extremo Que tenemos en este minuto ¿Por qué? ¿No van a hacerle Algunas preguntas? ¿Qué hubo ya tratado Dos copas? Veamos El campo ha sido recomendado Por el campeón Haciendo Ustedes dos Rivales ¿Cómo te sentió Después de haber dado A tu rival? Prefiero más La segunda opción De hecho Que la primera Porque la primera Estoy contento Que podría haberlo derrotado Vamos con esto Vamos Si tú quieres Decirle Algo Al 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 Enrotado Cop Ajá Si Agradezcámosle De hecho Por el Por el combate A ver si es verdad Absolutamente Si Ah pero vamos Nomás Que tanta Pero por qué No me dejáis Pelear Yo quería Pelear Contra ellos Joder En serio Está hecho Pelota Mucha ropa Mucha ropa No Pues Carlita Si no es Pues chiquitita Este es absurdo Lee Nunca Lleva Tarde Pears Vamos a ver Juzgando para la apariencia A la torre de Rose ¿Por qué habrá ido entonces a la torre Rose? A todo esto Las manos de mano de reina Las manos de la torre El Lugmentoratum Jeje Es básicamente Es como una convención Me extraña Entre Punky Metalero O donde Ustedes así Pero De hecho Si hubiese visto El directo pasado Y el directo pasado Contra este tipo Fue alto Fue alta pelea De hecho La pelea que tenemos Contra él Contra Pierce Carlita A la torre Rose A la torre Rose Oh oh Brillante Eres el mejor Pierce Entonces Vamos a hacer O sea Van a hacer Una Van a hacer Un alboroz De estos De estos De los Del malo Vale Entonces Ahí Ya fue con Pierce De este Hop Oh vale Ahí Un Un Home Edge Conosco Mi esposa Ah Vale Uff En todo caso Ven en un hotel Ven en un pedazo De hotel De todas maneras Es porque Te falta Mentolatum No Que no nos falta Mentolatum De hecho De hecho De hecho Lo que falta Es ser Ser más Ser más Potentes Eso nos falta Vamos a ver Ahí está Pierce Hombre ¿Por qué estoy aquí En esto Estoy totalmente Exapto De la batalla Contigo ¿Qué es? Ok Oleana ¿Qué pasa? El presidente De robo Está con el campeón Es una reunión Muy importante De acuerdo Hostias Vale Eso no Ah Y eso Y eso Que yo tenía puesto El Debe quitar Sonería De celular ¿Y talía normal? Vamos a ver Que contra este Desgraciado ¿En serio? Y ahora El DJ Lo está apoyando No Está Vale Entonces Tengo que ir Ahora Hacia la Torre Rose Pues aquí Estás Amigo Aquí está Pedazo De cabrón Ahí te vi No sé No sé Debrea Hasta aquí ¿Qué? Te lo hicimos Pedazo de cabrón Pues vale Ya que Tramar con Macro Cosmos Eric ¿Vas con un Meao de Galar ¿En serio? Bueno Igual Cosera Que el Meao de Galar Es metal También Así que Está en nivel 47 Así que Vamos allá Pues water No está mal Vamos allá Entonces Knight ¿Será con nosotros? Que ahora Esto se haga Este gatito De Galar Ok No acaba No acaba De aumentar Más la velocidad LOL Vale Y el Meao de Galar Explota Perfecto El Durán Esto huele Esto huele Pero asadito De Durán Esto El daño Por 4 Que se va a llevar Va a ser Pero impresionante ¡Bum! Y el Durán Explota Vemos como el Durán Acaba de explotar Perfecto No hay que subir Ni de 57 Lo siento Erick Pero Vas a ser Que entra ya La llave Oye ¿Tú? Ahí estás A vos de aquí No te escapais Ahora Vale Otra pelea Más ¿En serio? Ahora Con Mawai Uh Espero que Mawai No venga con Intimidic Por favor No tiene Intimidación Así que es el mejor Para nosotros Vamos a ver aquí Con el Steel Wing Buena match Ya ok No está mal Adelante La defensa y la defensa especial aumentó ¿Cierto? La de córdine ¿Verdad? Sí Uy Ambas defensas Y si es por si Ahora sí Este bueno Está imbajable Vamos a ver El crunch Que nos va a doler Aparte que Mawai Se me activó Vale Ahora sí ¡No! Voy yo de nuevo ¿Qué? Vale Eso es Mawai Que cae Vuelto El de goza Ahora acá Subió al 52 El 2 Va a vender Codongar No Ahora que no Me va a vender Codongar Eso es verdad Ahora viene Escadrille ¡Uuuu! Ya perfecto Entonces Ahora un YouTube Para el buen Escadrille Entonces Va alguien Getsu Que nos va a apañar En este Que queda esta pelea Cruz 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 Vale Esquivamos Genial Ahora sí El snapshot Y ¡Bum! Y ahí Como el escadrille Acaba de explotar A ver Si está No te nos escapa Ahora Se cae Ahí estás Ahí estás Vale 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 Están buscando ¿Dónde está Ese pedazo de cabrón? Debe estar Debe estar Cerca de aquí ¡Buena Johan! Llegaste Estamos saliendo de aquí De la ciudad ¡Gol! ¡Guau! Yo soy Pavo Estamos saliendo De la ciudad ¡Buena Johan! Bienvenido Bienvenido A este streaming Hermano ¡Gol! Vale Por aquí No se ven Estos agoles Están posicionados Estos agoles Están Posicionados Por algo Está bien dentro de un bosque, dentro de un árbol ¿A dónde vamos a encontrar aquí el buen Eric? En algún lado de aquí de esta ciudad debería estar Una de esas quizá les cayó a ocultarse, vamos a ver Ahí está, puede estar en esta, puede estar en cualquier lugar de aquí Puede estar en cualquier lugar Igual esta ciudad es lo suficientemente grande como para Para poder encontrar a alguien Ahí estás Ahí sí que eres muy observador, eh Vale, otra pelea más contra el buen Eric ¿De acuerdo? ¡Uuuh! ¡Ferozid! Ya veo Vale, de acuerdo entonces Igual le sacamos un buen resto de HP del Judo del Ferro Sí, no está mal Vamos a ver Vamos a ir con Nightmares Vamos a ir con el Speed Missile Vamos a ver que no aumenta El ataque especial ¡No! Ahora mismo en qué andamos O sea, bueno Tenemos que Tenemos que encontrar a A Leon que se encuentra en este minuto En este minuto Junto con el presidente Rose Que está en una reunión muy importante Y de la única manera para poder Poder ir hacia donde están ellos Tenemos que A este tipo A Eric Tenemos que quitarle Tengo una llave Para poder acceder a la torre de Rose Son mi Dios Son eyestelics Vale Le Ahcio Escondiendo No funciona Y bailarías, tampoco funciona Solo y es correr se fue el mono raíz que cabrón se acaba de ir al maldito mono raíz el pedazo de cabrón estamos claros que es el de la derecha no ok quizás mis canciones no me hagan a nadie feliz quizás no pueda ayudar pero solamente una cosa puedo hacer cual es cantar ese no es piers vale uff se viene el espectáculo parece que esto esto me va a quedar aquí en primer plano o sea polémico esto quedaría así la primera plana polémico polémico líder del gimnasio se mata contra un miembro del staff de la liga pokemon y deja la escoba en una estación de trenes uff tenemos la llave lo hicimos jaja grande pins y y y y y y y y y